La Riqui Dreambox Control en el bando, coro con mafios Corono la vuelta, me busco la paga, joven ambicioso Vivo mi vida rápido y furioso Ven que la tengo y se ponen celosos Yo voy a mí, sé que soy valioso Los diamantes me tienen el cuello brilloso Control en el bando, coro con mafios Corono la vuelta, me busco la paga, joven ambicioso Vivo mi vida rápido y furioso Ven que la tengo y se ponen celosos Yo voy a mí, sé que soy valioso Los diamantes me tienen el cuello brilloso Otro día en el blog, la vida de jefe Los J's en los pies, en la mano de la Glock El bolsillo crece Los negros joseos, esquivan los feos, se buscan sus jefes Si toca lo mío, sé como Jason Mi vida es así como los bulls Los bolsillos de money están full Escuché que las 5-0 me buscabas y me metí en UK como Liverpool Ninguno de ustedes, niggas, suena cool No cojas alas, tú no eres red bull Estamos bien con los rojos y los azules Los abrigos del norte y venimos del sur Con la ganga, maniga, I'm with it Abrigo Moncler, pantalón a mire Somos la party, la city En toda la esquina tenemos los grillas La nota la tengo en el ceiling Got one in the head, maniga, I'm chilling Got one in the head, maniga, I'm chilling Control en el bando, coro con mafiosos Coro no la vuelta, me busco la paga, joven ambicioso Vivo mi vida rápido y furioso Ven que la tengo y se ponen celosos Yo voy a mí, sé que soy valioso Los diamantes me tienen el cuello brilloso Controlo en el bando, coro con mafiosos Coro no la vuelta, me busco la paga, joven ambicioso Vivo mi vida rápido y furioso Ven que la tengo y se ponen celosos Yo voy a mí, sé que soy valioso Los diamantes me tienen el cuello brilloso